Bienvenidos a Detroit, estamos en la sexta etapa de la temporada 2018 de la IMSA WeatherTech Sports Cars Championship. Aquí presentes con el equipo de AFS Pier One Motorsports. Venimos de una gran evolución de la carrera de Mid-Ohio, donde obtuvimos una sexta posición, lideramos entre los LMP2. Aquí volvemos, una pista callejera muy diferente, por lo tanto hay que continuar esa gran evolución, un gran trabajo que venimos haciendo junto con Team Colombia y Gustavo Yacamán. Todos ustedes presentes, carrera el sábado de dos horas, así que vamos con todo. Abrazo.